En el incidente en el que fallecieron 16 policías, quienes adelantaban un operativo contra el clan Úsuga, específicamente contra alias Otoniel en el marco de la operación Agamenón, se pudo establecer que uno de los fallecidos era oriundo del corregimiento de N. Ken. El patrullero, que fue identificado como Feider Andrés Correa Jiménez, de 31 años de edad, llevaba 10 años y 4 meses de servicio en la institución y residía en la ciudad de Santa Marta Magdalena. Este dedicó todo su tiempo como profesional de policía laborando en los grupos operativos de antinarcóticos y grupos Gaula combatiendo el crimen organizado. Correa Jiménez había ingresado a la Escuela de Carabineros Rafael Núñez ubicada en el municipio de Corroza al Sucre el 14 de marzo de 2005 y se graduó como patrullero el 1 de diciembre de 2007.